Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisó un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Que siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando Y hay noche verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y un rey pobre llorando Día y noche verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Yo soy como el hijo pródigo Nació de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios hijo ingrato A los quince años me fui Y a los veinte años volví No encontré padre ni madre Quedé dichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a la cárcel Y a la cárcel fui a parar Y a la cárcel fui a la cárcel Que no abandonen sus padres Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte Quédeme el compartir y yo, a cantarme los corridos Traigan pericos y cerveza, también botellas de vino Tengo pleba armando, pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo, porque es un hombre valiente Mi gente me ha apoyado, por eso tengo lugar Y en el momento preciso, no me he sabido rasgar Los números andan fuerte, por todo ser muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Saludos para Peña Blanca Claro que sí, un bonito saludo Fiesta en la sierra, para la señora, claro que sí Mande Ahí la va viejón Dice, Pachamena, ¿es cierto? Para la chocalosa, ¿qué hubo? Pura chocalosa Ándale pues Por acá dice Ya se reventó la reata Carnalito, claro que sí, saludotes Para toda la gente De voto es el malcriado, Diego Saludos para toda la clica, compadre ¿Sale? Claro que por supuesto, Diego Saludos para Diana Dice la reata O el licenciado para la familia Terraza de votos el malcriado Saludos para ahí, para mi compadre Ramón también ¿Dónde anda? Saludos al viejo por acá Viejón Ándale, clica alterada viejo Claro que sí Vamos a continuar, continuando Para mi compadre Dani Que hoy se avienta otro añejo viejo Otro añejo, sale Ya dijo Saludos Pártese, compadre Grillo Sale viejo Vamos a ver bonito Mande Colombia Sale pues Vamos a complacer Continuamos con más corrido A ver un poquito por ahí Vamos a ver un saludo Para toda la gente bonita Aquí a los alrededores de Chihuahua Don Trini Núñez A ver Don Trini Claro que sí Un saludo para todos Aquí presentes De parte es amigo Trini Arriba Chihuahua Que es mi tierra también Yo soy aquí en el estado de Chihuahua Tengo el orgullo De ser de aquí en Chihuahua Y todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese ya la desarmaba Era Mario el pistolero Que no le hice en fe de nada Estaba la PPP Policiales del Estado Policiales y machos Pero no los respetaron Desde esta lluvia de malas Aquellos hombres pasaron Gracias Tomaron la quince azul Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un renté Al entrarán a Bocoa Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro El corazón lo levantó Y entre los cerros cercanos Se desapareció Dicen que el chaco Se va, que el chaco Pero hoy no toca, pues son de muy alto rango, son de los más poderosos que tiene la voz temando. Aquí estamos para complacer, vamos a complacer una canción, mande, y la higuerita se secó, salud para Marla, Liz, y las dos plebonas, claro que sí, las dos plebonas. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama, al fin ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el puste de una montura Y que los hará una dama al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la arena Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos volvieron se llenan de espinas Por la noche me dicen los vientos que no volverán Ha mangado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Vamos a continuar De los pies a la cabeza el bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo yo le calculo a su altura Porque grande entre los grandes a ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza ya conoció la riqueza Si no respetan respetan si la ofenden se acelera Y del infierno se escapan y se persiguen la iglesia Acostumbrado a mandar también te sabe escuchar Sobre el salve entre los grandes chequen su historia nomás De chorra y ser en el amor hay muchos hijos por ahí A veces en residencia a veces casa campaña Los radios y las muestras Durmiendo en piso en la cama De fecha a veces en la escuela Joaquín el Chapo le llama Por medio de este corrido voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos que no he podido olvidar Soy el que va mi sobrino Para otro Chapo le llama ¡Gracias! 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 Saludos a la familia Saludos a la familia Saludos a la familia Treviso Saludos a la familia Treviso El compa Jorge que anda muy trabajador desde ayer Bueno, vamos a enviar un saludo Para toda la gente temorenza Que ando por aquí, la visita de la familia Costa Con mucho gusto, con su amigo Ramón, el mal creado Salud Salud para Guadalupe Para Nubia Salud para el compasame También de parte de Gaby Señores, pidan la otra de Bucanas Porque Tigrillo va a amanecer cantando aquí ¿Sí o no? Échale Bucanas Saludos para Para el Liceo Vícea, su compa Rulo ¡Tómale viejón! Don Trini, ¿cómo anda Don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más entrado Don Trini anda buscando novia esta noche ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar ¿Le gustan las de 15 para arriba, Don Trini? Doble corte, ingeniero Ya dijo Don Trini Vamos a continuar continuando, pariente Muchísimas gracias por esos besotes Gracias ¿Fiesta en la sierra? Claro que sí, viejo ¿Cuándo tenía mi tetona? Ahorita le complaceo, sale Vamos a complaceo con este corrido que hace rato nos lo solicitaron Y dice Don Trini Había una fiesta en la sierra Las letras y letras tronaban Había pelico y licor Tú ya ha visto la pasada Con un duelo entre sus manos El jefe los observaba Bueno, compadre, de veras Un saludo Les quiero agradecer muchísimo Por esta pachanga Que nos pusieron a todo barco, compadre, de veras A gente de Guaxochi Gente de Temus A toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros, compadre De veras, muchísimas gracias ¿Cuál? ¿La Riata? De veras, casi no lo entiendo De veras, aparentemente que me dio un chingo de gusto, como decimos en Sinaloa Que estuvieron aquí con nosotros ¿El carro 300? ¿Cómo va el correo? ¿Ese que dice? Era un carro de la Chrysler Y un átomo de entre 100 Se subió, yo y Mauricio Felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse? Que los vacarían ya muertos En el asiento de atrás Y a la muerte Y a la muerte Quedarse Con el dinero Y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho Todo empezó en Obregón Una bazooka Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Gracias Buenas noches Gracias, gracias a todos Sale viejo Vamos a continuar Todos roncos Todos roncos Pero bien contentos La neta Que andamos Pero bien alterados Vamos a complacer Con esta canción Corrido Es una jamera del año Que salió de Culiacán Traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar Ni en un escol que llegó a cho Ni en el rete federal Ahí venían dos plegones Moriendo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder despistar Un compa venía adelante Checando su celular Ayer en Nogales, Sonora Ayer era emigración Los muchachos se miraban En mucha satisfacción Le dijeron a un tejano Vamos con rumbo a tu sol Claro, paréntesis, claro Dice Ay, dijo el compa Lomardo Ay, como su Cuando casaron Tu sol Soltaron la carcajada Se pusieron un perico De esa Vamos a lavar El destino de la carga Eran las regas Nevada Ah, bárbaro Llegaron a su destino Sin contra Tiempo de nada Por una border patrón La jaja me iba escoltada No pregunten qué pasó Porque ya no supe nada Gracias No más sé que la miraron También merezco Cargada Llevando cuerno de chivo Y algunas cuantas granadas La vieron allá en las quintas En una calle parqueada Gracias Saludos para el compa Joel Quiere la reata Que le toquen Que le toquen La canción de la reata La gente de Batopilas También saludos Que nos visita Dice saludos a los periqueros También saludotes La gente de Ciudad Juárez Al compa Christopher Allá uno de los chacas De Ciudad Juárez Una frontera Bueno ya le quiero enviar Un saludo Para la gente De la mesa De Egwis San Ignacio Batopila Chihuahua Un saludo Para todos los que encuentran Que se anden por allá De Chipahuique De Los Amoles Pancho Viejo Bueno de tantas La gente de Parral También Desde Cuauhtémoc Saludotes Oye especialmente Para la gente De Batopilas La tierra de mi mamá Allí nació mi mamá De Matopilas Gente de Témoris También saludos Gente de Témoris De Guamuchis Sinaloa Saludos La tierra de mi mamá La tierra de mi mamá La tierra de mi mamá Y la tierra de mi mamá Fleo wars Bapopila Chihuahua La tierra de mi mamá Voy a cantar un corrido que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopa ya ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola A don León acompaña El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando con pena Hacía amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali disfrazado de vegano Traía su pistola super pro parque americano con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán entro por la puerta Mi sumarrín de este Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Te vengo a quitar el lago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito pero me devuelvo luego se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan, si la ofendencia acelera Y del infierno se escapa y se persigue en la iglesia Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobre el saliente lo grande, checa su historia nomás De chorra y sen el amor, hay muchos hijos por ahí A veces en residencia, a veces casa campaña Los radios y las ventrallas, durmiendo en piso en la cama De fecha a veces en las cuevas, o aquí en el Chapo le llama Por medio de este corrido voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrina, para otro Chapo que es más Gracias Hoy nos vamos hasta las 4 de la mañana, dice Copa Tegrello Saludos, saludos ¿Qué trae? Trae loca conmigo el Tegrello, me quiere pegar Me tiene hambre desde ayer Que cante, que cante Saludos para la familia Portillo, saludos a la familia Treviso El compa Jorge que anda muy trabajador desde ayer Bueno, también un saludo para toda la gente temorensa Que anda por aquí, la visita de la familia Costa Con mucho gusto, con su amigo Ramón, el mal creado Salud Salud para Guadalupe Para Nubia Salud para el compa Sabe Y también de parte de Gaby Señores, pidan la otra de Bucanas Porque Tegrello va a amanecer cantando aquí ¿Sí o no? Échale Bucanas, échale Saludos para Liceo, dice, su compa Rulo ¡Tómale viejón! Don Trini, ¿cómo anda Don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más centrado Don Trini Don Trini anda buscando novia esta noche a Don Trini ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar ¿Eh? ¿Le gustan las de 15 para arriba a Don Trini? Doble corte, ingeniero Ya dijo Don Trini Vamos a continuar continuando, pariente Muchísimas gracias por esos besotes Gracias Fiesta en la sierra Claro que sí, viejo Cuando tenía mi testona Ahorita le comproceo, sale Vamos a comproceo con este corrido Que hace rato nos lo solicitaron Y dice Don Trini ¿Qué楽asiu con este imperative betек? Una noche, pero me停iste ¿Qué es lo que voy a hacer? Y dice Don Trini Vamos a contestar La noche, dicha La noche, dicha Con la noche, dicha Bu Croatia Cu Celsius Yłości iy Espina en el alma, que aumenta el dolor, son mis ilusiones, vivir a tu lado, mi pecho se encuentra, de pie enamorado, como las espinas, como las espinas, que tiene una flor, ay mujer ingrata, al fin tu te fuiste, y me dejaste, con el alma herida, ay cuando tu vuelvas, no me encuentras vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y llorarás, y échale mi compadre, ah que bárbaro, si ahí le va Doña Rosa Bernal Castro, casi nadie, mira, Eres una rosa, llena de rocío, si tu amor no es mío, sufrir es mejor, ay cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y ahí llorarás, espina en el alma, y aumenta el dolor, son mis ilusiones, vivir a tu lado, mi pecho se encuentra, de pie enamorado, como las espinas, como las espinas, que tiene una flor. Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, doy botellas de mezcal, porque sé que he de morirme, de una cruda, sabe bien, que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas, y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, y te amo, y no es verdad. Gracias viejo, gracias. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero a un chico, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Gracias, pariente. Al rato siento, que me abrazas, y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, y te amo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero a un chico, y no lo puedo evitar. Muchísimas gracias viejo, gracias de veras, muchísimas gracias por esos, por esos aplausos y apoyos que nos brindan. Próximamente, ahí viene el disco nuevecito viejo, nuevecito. Saludos. Por acá, mientras nos vamos a poner un saludo ese, compadre, un saludo para Willy, para Dani Miguel, mi compa amore, el corrido del 24 viejo. Sale, botas del mal creado. Vamos a complacer. Claro que sí viejo, saludos. La gente de Huachachi, toda la gente bonita, gente de Temoris. Saludos para la gente de Cuauhtémoc, toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros. Compa Miguel, continuamos continuando viejo. Sale, pues compadre, como no, nos saludamos con muchísimo cariño. Había una fiesta en la sierra, las letretas tronaban. Había pelicón y licor, y hoy ha visto una pasada. Con un duelo entre sus manos, el jefe los observaba. Bueno, compadre, de veras, un saludo, les quiero agradecer muchísimo por esta pachanga que nos pusieron a todo bar, compadre, de veras. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La Riata? De veras, yo casi no lo entiendo. De veras, parece que me dio un chingo de gusto, como decimos en Sinaloa, que estuvieron aquí con nosotros. El carro 300. ¿Cómo va el correo? El carro 300. El carro 300. ¿Cómo va el correo? De veras y muy contentos, como iban a imaginarse, que los vacarian ya muertos. En el asiento de atrás Ya la muerte va a estar dando Quedarse con el dinero Y decide asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Marcia lo trae Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese ya la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Gracias, buenas noches Gracias, gracias a todos ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Y me de Pistear en paso y dice Pobre le Pobre le ¡No mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Chia Parrita Chia Parrita De mi vida Vamos a bailar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y así se baila El León Fonseca ¿Sabe? ¡No, madre! ¡Báilele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así se va en el Guasave Si a la rita de mi vida Decide que agarra el sí No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene el amor De haberte querido tanto ¿Qué hubo? ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias, Afarra ¡Vámonos! La gente de Cananea, primo Le contaste al confesor Que no te quería, ya supe Es que me robó el amor, la virgen de Guadalupe Que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto Chichero, cuidado Llegó la chaparra de mi vida Decidete a darme el sí No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto Andale, cuñado Y un camel salió cargado Del desierto de Sonoheta ¡Ahí debajo, madre! ¡Ahí debajo, madre! ¡Ahí debajo, madre! ¡Ahí debajo, madre! Además cuatro suburbán bien retacadas De mota dicen que van con el güero El de Finanza, Arizona ¡Ahí debajo, madre! ¡Ahí debajo, madre! Ese güero es muy valiente Y trabaja bien pesado Con gente de California De Detroit, Chicago Anda en puras trocas nuevas Con su puesto bien armado A ver, hermano Una segunda, primo Su compadre lo acompaña Porque es un viejo compañero Son igual de enamorados Y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres Las armas y carros nuevos ¡Salud, cita! ¡Salud, cita! Él trae una nueva escuadra En oro toda chapeada Y su compadre es una superpatora La perra Si alguien no quiere pagar Le dan una calambra Los jamaiquinos llegaron Vienen por dos mil quinientas Los jamaiquinos llegaron Vienen por dos mil quinientas Con puro veneno verde Tiene a su gente contenta En su tajo color negra Al güero vieron pasar Con el anda su compadre Con el anda su compadre Es que van a festejar Que el camerinazo urbán Acaban de descargar Siempre que me hablan de ti Siempre que me hablan de ti Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Cuando mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Se llama amigo A nuestros amigos de Phoenix, Arizona Con todo gusto Amigo de los hombres Con esa cara de pena Me puede perder Con la viento Que a mi me cruzó la buena Te dije que no confiaras Esa para ver gritar Y tapa con un trago A ver si así se me quita Las mujeres hermanas son como la lana Las consigue luego las disfrutas Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres hermanas son como la lana Las consigue luego las disfrutas Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Amigo no tengo a esperar Brindemos por el fracaso Brindemos que al fin y al cabo Nos cura con otros brazos También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Para eso somos amigos Las mujeres hermanas son como la lana Las consigue luego las disfrutas Poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres hermanas son como la lana Las consigue luego las disfrutas Poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Ahí en el rancho Que feliz vivía En esa casita Donde creció Hay en el rancho Que feliz vivía En esa casita Donde creció Un bebé caliente Ardodo de horror Mirá con queso y frijoles Así creció Recuerdo el consejo De mis pobres viejos Que me lo decía Con el corazón Que me lo decía Con el corazón Ser hombre tranquilo Por el mar y derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Me decía Me decía mi madre Con mucha experiencia No apures el tiempo Que en busca de dinero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte Y oír la vaca suramar Y oír la vaca suramar Lujo Lujo sin dinero Yo pude lograr La vida del rancho Es como ninguna Y en vida o muerto Quiero regresar Soy la historia Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte Y oír la vaca suramar Y oír la vaca suramar No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así como tú Hay muchas compitas Hay muchas compitas Que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Y así como tú Así, así Y así como tú Hay muchas compitas Que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así como tú Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena un problema Y vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Y ni quisiera saberlo Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así, así Así como tú Así, así Así como tú Te miras Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema con una mujer Así como tú, así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema con una mujer Así como tú, así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema con una mujer Así como tú, así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema con una mujer Así como tú, así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema con una mujer Así como tú, así, así, así como tú Amor Amor Al llegar a la estación cariñosa, donde alegre canto van las aves, vamos pues mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantares. Aquí traigo la red de Rosita, para ver cuánto puedo agarrar, pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Ya cayó un pajarillo jilguero, ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita, A venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Si al pasar me pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres le diré, que su tierra no es esta, que los traigo de tierra caliente. Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarerita, quien de ustedes con ella se va. Voy a cantar un corrido. Que aquí lo traigo anotado. Para darles el contenido de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos, que tengan mucho cuidado. En el rancho de Huiciopaya, ustedes recordarán, que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola. A don León acompáñate. 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 pero me devuelvo luego, se mataron dos gallitos, que Dios los tenga en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!